¿Qué significa la doctrina de la cruz? Ser redimido. Quiero que ubiques estas palabras, rescate, ser liberados, ser rescatados de la esclavitud. Eso es básicamente lo que significa ser redimidos. La redención no es otra cosa sino nuestra emancipación del pecado, es decir, nuestras cadenas que nos ataban anteriormente, las cadenas del pecado han sido rotas. Hemos recibido una carta de libertad que ahora nos permite no ser más esclavos sino vivir como libres. Y bueno, para esto quiero contarte una historia. Imagínate, estamos en una subasta, hay muchas personas tratando de comprar la persona que está haciendo subastada. Es una venta de esclavos y de repente una persona se levanta y dice, pues yo doy 100 monedas por ella. Otro se levanta y dice, yo doy 200. Y de repente se levanta un hombre y dice, pues yo doy mil monedas por esa mujer. Así que la esclava está sentada viendo, bueno, que todo el mundo está tratando de comprarla y lo único que pasa por su mente realmente es, ¿qué va a pasar conmigo esta noche? ¿Seré violada? ¿O cuáles van a ser mis tareas diarias realmente? Lo que esta mujer está pensando realmente es lo peor. Pero para su sorpresa se acerca a su nuevo dueño y con una sonrisa en su rostro la abraza y le dice, mujer, toma tu título de propiedad. Yo te he comprado para hacerte libre. Esto suena como una historia de cuentos, como una novela, pero realmente ha sido una historia verídica, ha sucedido. Y esto es realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Como este hombre pagó un precio muy alto por una esclava, así Cristo ha pagado un precio muy alto por nuestros pecados. Hay otra pregunta que quisiera que nos planteáramos. Y eso es, si Cristo nos ha redimido, pues ¿de qué nos ha redimido? ¿De qué nos ha rescatado? Y esto es del pecado. Tendríamos que definir qué es el pecado. Y por eso nosotros, como predicadores de la calle, como predicadores al aire libre, o simplemente como evangelistas, pues tenemos que explicar a la gente de qué nos ha rescatado, por qué es necesario que alguien pague un precio por nosotros. Y para esto es que utilizamos la ley, porque la ley es lo que permite ver el pecado, lo que permite ver lo sucio que es el pecado en nuestras vidas. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, todo lo que nosotros hacemos como infracciones de la ley realmente merecen la muerte. Hay un precio que tiene que ser pagado, una multa que tiene que ser pagada. Y de eso es de lo que Cristo nos ha venido a rescatar. Cuando Cristo muere en la cruz, su sangre siendo derramada, su sangre siendo vertida en esa cruz, es lo que nos ha dado libertad para romper las cadenas del pecado. Algo que me llama mucho la atención es que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo que hoy viene a nosotros a traernos libertad. Y bueno, vemos a lo largo de la Biblia, yo me atrevería a decir que realmente todo lo que existe en la Biblia, todo lo que viene en la Biblia, apunta hacia la redención, apuntan hacia la cruz. Todo lo que hay en la Biblia está apuntando a la cruz, al sacrificio que Cristo iba a hacer, a ese acto tan maravilloso de redención que Dios tenía preparado para nosotros. Lo vemos, por ejemplo, en el pueblo que Dios rescata de Egipto, el pueblo de Israel siendo rescatado de la esclavitud. Este realmente va a ser nuestro modelo el día de hoy para ejemplificar lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos ha redimido. Entonces Dios saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, de servidumbre, y lo vemos en Éxodo 6, 6. Y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Pues esto es lo que realmente Dios está haciendo con nosotros, los redimidos. Dios nos está sacando de la esclavitud, pero no una esclavitud como la que el pueblo vivía en Egipto, de tareas pesadas, sino Dios nos está liberando de las cadenas del pecado. Otros ejemplos los encontramos, por ejemplo, con Raab en Jericó. Las espías habían sido enviadas y ella acoge a estos hombres y a cambio ella es redimida. Todo un pueblo está siendo destruido, pero ella está siendo rescatada. Lo vemos también con el endemoniado gadareno. Tantos años viviendo en esclavitud, viviendo con mil y un demonios en su cuerpo, atrapado en estas cadenas, y Cristo viene y le hace libre. Lo ha rescatado de esa esclavitud. Y una actitud que llama mi atención también es la actitud de este endemoniado. En cuanto Cristo lo ha liberado, hay un cambio tan impresionante en el que la gente se asombra y le dice a Cristo, no, aléjate de nosotros. Era algo tan fuerte, pero la actitud del endemoniado es, va con Cristo y le dice, déjame seguirte. Y esto es algo que quiero marcar también en cuanto a la doctrina de la redención. Hemos sido comprados, hemos recibido nuestra libertad, pero realmente nuestra actitud debe ser como este endemoniado gadareno. Seguir a Cristo. Pablo dice, hemos sido comprados para que entonces podamos servir a Cristo en amor. Dios quiere que le sirvamos en amor. Volviendo un poco a la historia que contaba en un principio sobre esta mujer que había sido liberada. Pues la reacción que hay en ella. Ella estaba tan emocionada, tan conmovida por todo lo que estaba pasando. Ella se esperaba lo peor, realmente siendo esclava, esperaba recibir lo peor de su nuevo amo. Pero cuál es su sorpresa, que lo que recibe es su libertad. Así que ella con lágrimas en sus ojos le dice, si he sido liberada, eso significa que puedo ir a donde yo quiera y hacer lo que quiera hacer. Y ese hombre que la había comprado le dice, sí querida, es así. Entonces ella le dice, bueno, si puedo hacer lo que yo quiera e ir a donde yo quiera ir, pues yo decido ir contigo. Yo decido seguirte. Y esa realmente debe ser nuestra actitud con Cristo. Él nos ha comprado con un precio tan alto. Y lo menos que pudiéramos hacer en reciprocidad, en gratitud, es seguirle. Yo quiero contarte un poco acerca de mi testimonio. Yo viví muchos años en cadenas de pecado, en esclavitud. Y quiero hablarte de esas cadenas. Esas cadenas se llaman bulimia. Cuando yo era adolescente, un día estaba sentada frente al televisor. Y bueno, vi una supermodelo. Y yo dije, bueno, quiero parecerme a ella. Quiero encontrar aceptación en la gente. Yo tenía un físico muy, estaba sobrepasada de peso. Y yendo un poco hacia atrás en mi vida, pues crecí sin un padre. Y realmente estaba buscando aceptación en la vida de la gente. Sin saberlo, eso era lo que estaba pasando. Así que cuando veo esta supermodelo y todo lo que los medios siembran en nosotros, yo pensé, bueno, si puedo ser de esta manera, quizá puedo encajar en la sociedad. Quizá la gente va a poder aceptarme. Entonces, ese fue el comienzo de la bulimia en mi vida. Y para mi sorpresa, pues fue una situación que duró años y años. Y que fue tan difícil de salir de ahí. Hasta que un día, bueno, alguien me habló de Cristo y lo que Él había hecho por mí. Y eso no fue realmente lo que me rescató al instante, sino fue con el paso del tiempo. Cuando Dios me empezó a revelar la suciedad que había en mi corazón. Todo lo que la bulimia estaba haciendo en mi vida. Que no era solo el hecho de correr y vomitar, sino era más la actitud del corazón. Era más la desobediencia. El no cuidar mi cuerpo, que realmente es el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, Dios me estuvo confrontando, mostrándome mi desobediencia. Y fue así como yo dije, necesito ser rescatada. Fue ahí cuando Dios mostró lo que estaba mal en mi corazón. Que yo dije, necesito ser rescatada. Necesito un Salvador. Y ahí por primera vez fue cuando el sacrificio de Cristo en mi vida cobró valor. Ahí fue cuando, por primera vez, el sacrificio de Cristo en la cruz cobró vida para mí. Cuando me di cuenta que Cristo, que jamás había conocido pecado, recibió un castigo tan fuerte para que entonces mis cadenas pudieran ser rotas. Para que yo pudiera ser rescatada. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y ese era el castigo que yo merecía haber llevado. Pero lo que Cristo hizo en la cruz fue algo tan maravilloso, algo tan dulce, que realmente tocó mi corazón. Yo dije, bueno, si hay un Dios que ha hecho esto por mí, que ha pagado tal precio para liberarme a mí, si yo puedo aferrarme a Cristo para que Él rompa mis cadenas del pecado, pues yo no quiero ir a ningún otro lugar sino correr a Él, correr a Cristo. Y esta es mi experiencia propia. Así fue como Cristo me libró de mis cadenas. Y fue todo un proceso. Pasaron muchos años para que yo pudiera ser librada de todo este trasfondo de bulimia. Pero finalmente, cuando vino esta revelación de Cristo a mi vida, yo dije, mira, no quiero seguir pecando. Yo no quiero ofender a aquel que me ha liberado. Aquel que ha pagado un precio tan alto por mi vida. Entonces, por eso es tan importante explicar a la gente cuando estamos compartiendo de Cristo, tenemos que explicarle de qué han sido redimidos, de qué han sido rescatados, de qué han sido liberados, cuáles son las cadenas que han sido rotas. Por eso es tan importante utilizar la ley para poder ver en ese espejo de la ley todo lo que hay en nuestro corazón. Y solo entonces Cristo, que es la perla de gran precio, podrá tomar valor. Bueno, bíblicamente, lo que pasó con esta esclava, seguir a su maestro por amor, eso es lo que la Biblia define como redención. Hemos sido comprados con un precio y hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, pero no significa que ahora somos libres sin un amo. Ahora somos libres para servir a Dios. El objetivo de Dios salvando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto era dejarlos libres para que entonces ellos pudieran servirlo a Él. Y lo mismo, cuando Cristo rompe nuestras cadenas de pecado, lo hace para que entonces nosotros seamos libres y decidir si queremos seguirle o no. Después de todo, Él es así, nos da la libertad de decidir seguirle o no hacerlo. Pero la actitud correcta, después de haber sido redimidos con un precio tan alto, obviamente es seguir al que nos ha liberado. Cuando vemos la historia de los diez mandamientos en el libro de Éxodo, vemos que Dios primero saca con mano poderosa a su pueblo de Egipto y luego da los diez mandamientos. Primero Él muestra todo su amor rescatándolos y después les muestra los diez mandamientos. Y es así como vemos cómo Él nos ha rescatado. Efesios 1.7 dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. ¿Y qué es esta redención? Pues el perdón de nuestros pecados. Pues como hemos visto, esta ha sido básicamente la doctrina de la redención, una de las siete doctrinas de la cruz. Y es básicamente la menos compleja de todas estas. Sin embargo, aunque es una doctrina muy simple, muy sencilla, pues realmente tiene un trabajo muy importante. Y el trabajo de esta doctrina es disolver la distancia tan enorme que en ocasiones hay entre nuestro corazón y nuestros pensamientos para que podamos ser libres y entonces poder correr a Cristo. Bueno, aún queda un futuro componente de esta doctrina de la redención que está por cumplirse. Cristo no dijo que las cosas para nosotros, los que creemos en Él, los que hemos sido redimidos, serían tan fáciles. Realmente se acercan tiempos difíciles, que son los tiempos antes de su venida. Pero antes de todo esto, Cristo ha dicho que antes de todas estas señales nosotros podremos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Esto lo encontramos en Lucas 21.28. Y esto es que en los últimos días vamos a ser redimidos y vamos a poder recibir la heredad que Dios nos ha dado. Vamos a poder vivir en un mundo restaurado. Vamos a ser liberados de nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ser totalmente redimidos. Ahí vamos a poder ver la plenitud de la herencia que Dios nos ha dado como a quienes ha santificado, como a quienes ha rescatado de la esclavitud del pecado. Entonces, bueno, la Biblia dice que la creación gime por este día tanto como nosotros lo hacemos. Así que, bueno, alcemos nuestra cabeza a los cielos y esperemos la redención en Cristo Jesús. Yo te invito a que no desmayes, que si estás pasando por un momento difícil te aferres a Cristo, el único que puede romper tus cadenas. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que hoy mora en nuestro corazón y tiene el mismo poder para romper tus cadenas. ¡Gracias! ¡Gracias!